Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro bastante, bastante contento porque justamente te voy a platicar de una casa que es una casa colombiana que se llama The Lab Perfumes y está súper, súper interesante. Antes de empezar, me gustaría contarte y decirte que ellos me mandaron este Discovery Set, me lo regalaron completamente, de hecho, muchas gracias a The Lab y en específico a Cristina y a Mario por mandarme estas francias, pero lo que me gustó y por lo que accedí a colaborar con ellos es que te dejan a ti opinar lo que en verdad tú piensas de las francias, es decir, no es de que te lo mandamos, pero habla bien de nosotros te lo mandamos, te pagamos algo y hablas bien de nosotros, aquí no hay nada de eso ellos me regalaron este Discovery Set y estoy bastante, bastante agradecido con ellos y más porque de verdad me volvió loco, de hecho, tengo yo hasta una nota de voz con Cristina que ella es la representante aquí en México de The Lab Perfumes, en el que le dije Cristina, están increíbles las composiciones, por esto, es por lo que a mí me encanta la perfumería por este tipo de composiciones que llaman mucho la atención, que desarrollan, que cuentan una historia y eso a mí me encanta, entonces, eso es lo que puedes encontrar en estos perfumes y antes de empezar a hablar de cada uno de ellos, te quiero contar que este es el Discovery Set y vienen 15 mililitros en cada uno, entonces, es bastante perfume para poderlo probar es de vidrio, como puedes escuchar, y aparte esto, la tapa no es de madera como parece ser es de plástico, pero la verdad es que está bastante, bastante bonita queda bastante, bastante bien con la fragancia, entonces me gustó mucho y otra cosa que destaco mucho de esta marca, es que no se enfocaron en hacer copias vamos a hacer nuestra versión de Crude Aventus, vamos a hacer nuestra versión de no sé qué no, son composiciones completamente originales y eso a mí me encantó, me volvió loco y hay perfumes que de verdad dije al principio, no me encanta, pero cuando cambiaron dije, qué onda con esta fragancia, entonces, vamos a empezar con este Discovery Set para que veas más o menos qué puedes esperar de cada perfume pero te quiero invitar a que si tú compras el Discovery Set vayas y veas la entrevista que le hizo Eduardo de My Saint Journey a Mario, al perfumista de Colombia en el que te cuenta la historia de cada uno de estos perfumes y te cuenta de verdad todo, te cuenta de cómo el gato le tiró el aceite esencial de azar y surgió este perfume, que no sé qué, que hubo un error en la fórmula, que no sé qué entonces está padrísima la entrevista, aprendes muchísimo, te cuenta mucho sobre el proceso de emprender en este mundo de la perfumería, pero lo que más me gusta es que te cuenta todo pues de una manera, que te das cuenta que es una perfumería completamente artesanal y muy, muy, muy buena y te das cuenta del éxito que ha logrado tener que ha llegado a Dubai, ha llegado a países que de verdad me llaman mucho la atención que las composiciones le llaman mucho la atención a ese tipo de personas a ese tipo de países que buscan aromas tal vez un poco más retadores o más fuertes para las temperaturas que tienen en esos lugares entonces, para empezar, vamos con Célaví como te digo, es una colección de 7 perfumes el primero es Célaví y es una fragancia que, aquí justamente en la botella viene la composición que es Oud con Azar y es una fragancia que efectivamente tiene Oud, pero el Azar se siente muy ligero el Azar me refiero a la flor de Azar, entonces vas a dar ese ligero toque fresco floral muy, muy chiquito, pero poco a poco se va, este... se va diluyendo en la fragancia y el Oud va tomando posesión en esta composición entonces, esto es lo que se me dio súper interesante es que al principio te digo esta composición Oud Azar un poco de canela, un poco de patchouli y poco a poco se va desarrollando hacia una composición más oscura pero el Oud, junto con las otras notas lo que logra es dar como un aspecto como estilo cuero no llega a oler directamente como cuero pero sí te va a dar una ligera sensación como de cuero después de unas cuantas horas de desarrollo y eso a mí me volvió loco porque dije ¿qué onda? este perfume huele súper diferente a cuando me atomicé entonces, ese es Célavie, una fragancia deliciosa para el día a día porque no se siente pesada ni muy dulce ni nada de aquí nos vamos con el Oud, que es la composición si a ti te gustan las fragancias que son más ochenteras más vintage, más estilo barbería esta te puede funcionar y esta es una composición de Oud con cítricos aquí tú pensarías que tal vez súper cítrica con mucho Oud, entonces oscura con... no vaya a pasar lo que creo que decía Andrés de caballo con limón, que no sé qué no, es una composición que la verdad está muy rica va hacia un tema a mi gusto es como un té de limón, como una hoja de té de limón entonces exalta esta parte herbal una parte súper limpia como barbería es una parte cítrica que te hace agua a la boca literalmente a mí me hace agua a la boca de este perfume y en el fondo un pequeño Oud que simplemente le da el punch y el acompañamiento a la fragancia y le ayuda a redondear la composición una fragancia de la verdad bastante, bastante rica no es mi favorita si te soy sincero porque yo no soy tanto de aromas un poco más ochenteros yo soy un poco más de aromas modernos pero entiendo que es una composición bastante bien hecha de aquí nos vamos con mi consentida esta fragancia de verdad pone muchísima atención porque se llama Fresh Vetiver ojo, no es un vetiver fresco no es un... este... no sé, un ter de hermes es lo que a mí me vendría a la mente cuando me dicen vetiver fresco es una composición que menciona que tiene vetiver y se borró la otra partecita pero a mi gusto es una composición hiper mentolada la verdad es que la salida yo cuando la probé dije esto no me gusta porque me recuerda a un shampoo de un hotel que justamente tenía mucha menta y te lo pones y de verdad acabas oliendo demasiado a menta y eso a mí no me encanta la menta en exceso pero y de verdad está está cañona la menta porque te lo pones y es como haz de cuenta con el Big Vaporub que te abre las fosas nasales sientes que puedes respirar mejor sientes hasta fría la piel cuando te la pones entonces está interesante pero eso cambia completamente y se vuelve una fragancia más cítrica toronja este tono vetiver una fragancia súper encantadora pero de verdad deliciosa de las mejores composiciones que he olido últimamente y de los perfumes que te digo wow esta fragancia como te digo al principio no me gustó me bajó cañón las expectativas y pum se convirtió definitivamente en mi favorita de esta colección está pero deliciosa y es súper versátil para el gimnasio la puedes usar pero también para algo un poco más formal entonces formal de día y es una fragancia que te dura súper bien en el calor proyecta súper bien entonces ponle mucha atención a Fresh Vetiver está pero cañoncísima de aquí nos vamos con Karma una composición que menciona que tiene roble con vainilla entonces aquí lo que puedes esperar la primera vez que yo la tomice recuerdo que me dio un tema madera con miel pero ya al ver el video que tiene Eduardo con Mario él menciona que puso una nota de amaretto el amaretto como bien sabemos es un licor que tiene involucrado la almendra y él lo que dice es que tomé más la parte del licor que la almendra entonces va a tener una fragancia alicorada con vainilla con roble ambarada una fragancia súper rica súper seductora que para citas es una fragancia deliciosa tanto hombre como mujer de aquí nos vamos con Lotto Cocoon una fragancia que aparte que tiene un nombre como caricatura como chistoso esta fragancia tiene Lotto Vetiver es decir flor de loto con Vetiver aquí lo que me encanta es que es una explosión frutal junto con esta parte de Lotto que es floral blanco acuático súper rico súper encantador que poco a poco se va oscureciendo y se va haciendo una fragancia más elegante entonces eso me gustó una fragancia a mi gusto un poquito más encaminado al lado femenino pero es súper versátil perfectamente para el día a día como te digo empieza súper frutal brillante acuática fresca floral y se va haciendo conforme pasa el tiempo más elegante entonces esta es Lotto Cocoon de aquí nos vamos con Amber Chocolate otra de mis consentidas y esta fragancia menciona que tiene Ambroxan y chocolate aquí ojo es muy importante que no pienses el Ambroxan como Dior Sauvage es decir metálico frío no simplemente le da ese soporte esa fresquedad a la composición y sobre todo la duración y la potencia es una fragancia súper duradera súper potente está pero cañoncísimo lo mucho que dura este perfume te puede decir perfectamente bien que te dura hasta el siguiente día y no de que te despiertas en la mañana y ya se siente tantito no hasta el siguiente día en la tarde todavía lo sientes de esta fragancia y de pocos perfumes puedo decir esto y no te imaginarás en ropa cuánto dura pero bueno esta fragancia si tú conoces Baccarat Rouge si conoces ese tipo de aromas haz de cuenta esta composición si me recuerda un poquito a Baccarat Rouge pero vuélvelo más fresco y agrégale una pizca de chocolate ojo no es chocolate de que sientes ya súper cremoso o que sientes como un bad boy de Carolina Herrera algo así no es una fragancia que tiene solamente una pizca de chocolate que le da ese distintivo pero lo suficiente para volverla una composición súper interesante y este es Amber Chocolat esta fue la fragancia que más le gustó a mi novia y perdón la última de esta lista que si no me equivoco es la más nueva de las composiciones que ha sacado The Lab es Oh My God es una composición de oud con rosas ojo aquí no te me asustes que va a oler como a viejita que va a oler a muchas rosas que no sé qué no la rosa mi gusto es súper juvenil es discreta es hasta cierto punto no es madura no es opulenta para nada es una rosa bastante fácil de llevar junto con el oud vainilla que a mi gusto es como una vainilla terrosita no es una vainilla hiper cremosa hiper dulce no es una vainilla simplemente cremosita con una pizca de miel un poquito la misma situación en la que podrías utilizar Karma una fragancia súper seductora súper rica pero a mi punto de vista un poquito más masculino porque el amareto aquí a mi gusto lo hace un pelín más femenino y esta la vainilla terrosa la hace un poquito más masculina entonces una composición también bastante rica como puedes ver cada una tiene su su distintivo y aquí justamente para darte un resumen así rápido para qué situación te lo recomiendo se la vi te podría funcionar para el día a día esta es la que te había hecho de oud con azar esta te podría funcionar para el día a día perfectamente bien y aquí lo que te recomendaría es que fuera un poquito más en días más frescos es decir otoño-invierno te puede funcionar excelentemente bien de aquí el loud si a ti te gustan las fragancias más ochenteras esta podría ser tu fragancia de diario para primavera-verano está fresh vetiver que es mi favorita esta es la que yo te súper recomiendo primavera-verano para la playa para mucho calor como tú quieras súper versátil te puede funcionar excelentemente bien de aquí karma para una cita es una fragancia que te va a funcionar muy bien ya sea hombre ya sea mujer muy bien trae esta parte del amareto esta parte de vainilla un poquito de roble una fragancia súper encantadora de aquí nos vamos con loto cocoon la fragancia que a mi gusto va hacia un punto más femenino pero una fragancia súper versátil haz de cuenta como el fresh vetiver pero un poquito más o sea no que huele igual pero lo que te ofrece esta fragancia pero femenino entonces muy interesante de aquí amber chocolate esta fragancia yo la dejaría para eventos especiales es muy potente es muy dominante pero lo que me gusta es que no llega a ser este fuerte o sea que que te atosiga que sientes que estás molestando a lo demás para nada y por último la de oh my god si tú quieres la de karma se te hace en femenina esta te podría gustar un poquito más una fragancia súper deliciosa para las cifras entonces como puedes ver la verdad son composiciones muy muy interesantes y como te digo fragancias que me gustaron muchísimo si no me hubieran gustado la verdad es que no habría hecho video no habría hablado de ellas no te había dicho que de verdad este perfume está pero buenísimo este perfume lo vas a estar viendo seguramente en muchas listas que yo vaya a hacer de perfumes frescos perfumes doraderos porque está muy interesante pero como te digo aquí lo que me gusta es que haya tenido la libertad de yo poder hablar para decir mi opinión completamente honesta acerca de estas fragancias como te digo no me están pagando simplemente me regalaron el discovery set y me dijeron Mike queremos que lo pruebes si te gusta habla nos ayudaría muchísimo si no no hay problema nosotros mejoramos entonces eso se me hizo bastante interesante y le quiero agradecer mucho a The Lab Perfumes y te quiero dejar en la parte de abajo en la descripción todo su contacto es a través de Instagram si no me equivoco la venta de las fragancias solamente por ahí están haciendo venta de fragancias puedes hablar directamente con Cristina y me dijo Mike para que se animen los seguidores a que a probar estas fragancias te ofrecemos un 10% de descuento si pones el código de Varoma10 entonces te lo dejo también abajo en la descripción con Varoma10 tú les dices este oye quiero comprar un perfume y quiero aplicar el código de Varoma10 te van a hacer un 10% de descuento si compras una botella si compras si compras el Discovery Set hay un Discovery Set que es más chico todavía entonces tú puedes probar perfectamente bien y algo que te recomiendo mucho es que si compras el Discovery Set échate la plática que hizo Eduardo de My Saint Journey con Mario el Perfumista porque de verdad está muy interesante y está padrísimo ir descubriendo cada uno de los aromas junto con ellos pero bueno espero que te haya gustado mucho este video no olvides suscribirte claro que sí te mando un abrazo un abrazo no olvides suscribirte si compras